Hola, buenas tardes, buenos días, no sé en qué día vivo, buenos días a todas y a todos. Es muy emocionante estar aquí en este acto con todas vosotras. Vamos a intentar comprender por qué los mismos que a una niña que llega a España sin familia, sin escuela, sin papeles y que le quitarían toda la protección sanitaria, no le darían escuela y toda la protección social. Nos dicen ahora que están a favor de incrementar las penas si a esta niña es víctima de violencia sexual. Vamos a intentar ver la trampa que lleva esto dentro porque es evidente que su amor por esta niña sigue siendo el mismo de siempre, es decir, ninguno. La ley, venimos de un sistema que no funciona, es un sistema de siglos que nunca ha sido funcional a las mujeres. Por eso el 92% no denuncia y cuando les preguntas por qué, dicen tres razones mayoritarias. Por vergüenza, para que no se sepa, por temor a no ser creída y porque era menor, era una niña cuando sucedieron los hechos. Y estos, todos estos, el 92% de estos agresores sexuales son los que están en la calle porque nunca han pisado un juzgado, porque nunca han estado en ningún otro sitio y estos son los que de verdad han aprendido a lo largo de toda la vida que es impune y por eso siguen haciéndolo. Estos datos son los datos del sistema anterior, del viejo sistema del no es no. Y cuando hablamos de este 8% o de número de denuncias, ¿a qué nos estamos refiriendo según los datos oficiales de la delegación del Gobierno contra la violencia de género desde 2019 en la macroencuesta? Un 13,7% de las mujeres mayores de 16 años que recibimos en España hemos sufrido alguna violencia sexual. 2.800.000 mujeres, 2.800.000 mujeres mayores de 16 años y de estas cada año, el año pasado se denuncian 17.000 y se condenan 3.900. Ups, se nos han pasado por el camino 14.000 de cada año, de las que sí denuncian de ese 8%. Bueno, pues, pero por el camino porque a lo mejor no se sabe quién ha sido, a lo mejor la policía con sus mejores medios de investigación no lo ha resuelto, no. De esas 17.000, según los datos de interior, son crímenes esclarecidos, es decir, que le presentan un atestado con autor al juez de guardia, 13.000, más de 13.000. Y eso se van quedando la cuarta parte, las tres cuartas partes por el camino hasta que llegan a unas pocas sentencias. Este es el sistema del no es no. ¿Y qué significa en algo más profundo que lo legal el no es no? Pues que tú tienes desde que naces la obligación de ir alerta, de ir agotada, de ir diciendo a todas partes que no. Y esto es tu deber. Y a cada deber le corresponde un derecho, ¿no? Saramago hablaba, me lo recordaba el otro día su compañera de vida, Pilar del Río, de la declaración de los deberes humanos. Decía, ¿para cuándo? Tu deber es este. ¿Por qué? Porque hay un derecho del otro. Un derecho que los hombres creen innato, que les han educado así un derecho natural a acceder a nuestros cuerpos, a insistir si decimos que no, a tocarnos, incluso a pagar, incluso a pagar por una mujer o una niña que no lo desean. Este es el sistema del no es no, ese que tanto nos suena y que prevé evidentemente, si una tiene un deber y otro tiene un derecho, parte de una desigualdad esencial, de una desigualdad casi natural en la que hemos sido casi todas las que estamos aquí educadas. Frente a esto, ¿qué es el sí es sí? Un derecho a la libertad sexual entre iguales, entre iguales. Por eso, quienes llevan toda la vida apoyando el sistema del no es no, quieren revertir esta idea, porque no nos quieren ni con libertad sexual ni con igualdad. Lo que ellos quieren es que siempre estemos con ese miedo, con esa opresión y con ese deber de decir que no desde chiquititas, porque esto, esto educa, esto disciplina. Por eso nos están metiendo tanto terror sexual desde los medios, porque esto domestica. Que no es violencia doméstica, es violencia que domestica. Cuando todas estas fuerzas que siempre han estado a favor de este sistema han caído en lo que significaba la nueva ley, nos dicen, no, no, pero es que no lo habéis hecho suficientemente bien, es que yo tengo una idea mejor que es volver para atrás, es que ya veréis como con más pena os va a ir muchísimo mejor, pero ¿cómo vamos a creer, como ha dicho Iranchu, pero cómo vamos a creer que ustedes, que han estado siempre al otro lado, que nunca han defendido los derechos de las mujeres, esto no es una trampa, que las mayores penas no son una trampa, si es contradictorio con lo que han dicho toda su vida, si es contradictorio con que la derecha parlamentaria pusiera ese recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de 2010, que sigue, como algún magistrado está sentado encima en el Tribunal Constitucional desde hace 12 años, es que es contradictorio con esos magistrados que en la ley de matrimonio igualitario planteaban la objeción de conciencia, que por cierto uno de ellos comparó el matrimonio homosexual con la zoofilia, con el sexo entre animales, digo, perdón, con animales, y este es Enrique López, que es el actual consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial, porque él sí puede ir ahí, y después fue magistrado del Tribunal Constitucional, lo que pasa es que de ahí salió por la puerta de atrás en moto, sin casco y con una tasa de alcoholemia, que luego le permitió, eso sí, le permitió volver a la Audiencia Nacional con antecedentes penales, que a cualquiera se le rompe la cabeza. Bueno, pues son los mismos que también la derecha extraparlamentaria, la derecha judicial en este caso, que en 2004 plantearon esas 187 cuestiones de inconstitucionalidad, que también lo han dicho las ministras en varias ocasiones, contra la ley de violencia de género. Pero no tenían dudas de la inconstitucionalidad de la ley, las podía tener uno o dos, 187. ¿Sabéis quién era uno de estos que planteó la cuestión de inconstitucionalidad diciendo que el hombre estaba discriminado y que los juzgados de violencia especializados eran tribunales de excepción? ¿Os va a sonar? El juez Alba, Salvador Alba. Esto. Este hombre, lo podéis comprobar, el 13 de octubre de 2005 sale en el país, da una entrevista explicando su cuestión de inconstitucionalidad. Espera, si es una cuestión de verdad se la explicas al constitucional, no al país. Si la explicas al país es que al menos en tu caso es una campaña, es una campaña militante contra los derechos de las mujeres. Los habéis parado y los queréis seguir pagando. Estos, que ahora, bueno, es verdad que a veces, a veces, pues tienes la sensación de que se hace justicia, ¿no? Que él está en extremeras por corrupto y yo soy la delegada del gobierno contra la violencia. A veces, he dicho a veces. A veces, he dicho a veces. Estos son muy partidarios del punitivismo, del populismo punitivo, del populacerismo. Y, ¿con qué sistema dicen grandes penas? Con el sistema de, si dice que ha dicho que no, lo decía ayer Cristina Fallaras, que demuestre, que demuestre. ¿Y cómo demostramos? ¿Cómo demostramos la violencia o intimidación? Solo hay una manera. Con marcas en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Así es como tenemos que demostrar la violencia o la intimidación. Y, entonces, si vienes intimidada, empoderada, no, ¿eh? No te quiero aquí. Si vienes intimidada, te creo un poco. Si vienes muy dañada, te creo un poco más. Si vienes muerta, muerta sí te creo. Esas son las únicas indiscutibles para el sistema. Esas son las indiscutibles. Haced la prueba. Haced la prueba. Ir a cualquier ámbito, circulillo de amigos, a cualquier sitio. Y decir, ha habido otra víctima de violencia machista. Gran consternación, minuto de silencio. A continuación, está viva y está denunciando. Quiere que la acompañemos a denunciar. Veréis cómo su credibilidad disminuye conforme incrementan sus signos vitales. Este es el sistema que les gusta y que cuando llegas al final quieren ponerte mucha pena. Sobre todo si eres extranjero o un loco o no, algo tan nuestro como un sano hijo del patriarcado. Que son esos que a fuerza de vivir impunidad, esos sí, cometen cada vez más agresiones sexuales. Nadie les ha educado en lo contrario. Y son los que realmente reinciden. No los que han pasado 14 años en prisión, sino los que no han pasado ni un momento por este camino. Termino. El punitivismo es una trampa porque el punitivismo es más violencia y nunca hemos arreglado la violencia con más violencia. Y el feminismo nunca ha sido punitivista por esto. Porque además es una gran trampa. ¿Por qué creemos que Vox pide prisión permanente revisable y si pudieran pena de muerte? Porque imponer una pena muy alta a un agresor aísla, individualiza el problema y de paso la aísla a ella también. Nos aísla a nosotras, nos quita todo el paraguas de lo colectivo y nos hace unas víctimas solas. No hace que el problema sea social. Cuando el problema es penal, pues se arregla con penas y ya está. Pues sabéis, cuando una sociedad, una política solo puede proponer más penas, es una política de pena. Es una pena de política. Nosotras estamos más seguras y somos más libres con una ley integral que con una ley penal. Espero haberme explicado bien. Es que es obvio que estamos más libres y más seguras también. Cuando no vendemos libertad a cambio de seguridad, no, no quiero tu seguridad a cambio de que me quites mi libertad. Y porque nosotras creemos en la seguridad de los derechos, no en la seguridad de las derechas. Porque este va a ser un país de derechos, nunca más un país de derechas. Y porque algunos nos dicen, quizás esta ley pueda ser buena para el futuro, pero el país todavía no está preparado. Pues yo no quiero esta ley para mis nietas. Una esperanza de tener una ley en 2050 para mis nietas. La quiero ahora. La quiero ahora para mí y para mis hijas y para todas vosotras. Y ya que creo que me he pasado de tiempo, os dejo con la mujer que ha hecho todo esto posible.